Hola a todos, hoy tenemos un trabajo increíble, increíble, increíble. Normalmente trabajo mis piernas de la semana, que es de la semana y de la semana. Y con eso dije ¡Pau! Y dije ¡Wow! ¡Pau! Hola mis latinas, hoy trabajé piernas. Como ya ustedes saben, pues trabajo piernas dos veces a la semana, los sábados y los miércoles. Y con eso yo digo ¡Pau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!